Esteban, espectáculo, ¿cuántos likes por este partidazo? Para un subjeto, ¿cuántos likes? ¡Mira, 70 mil! Estoy activado, hoy necesitamos mi suerte Te explico, la última vez que fui a la cancha independiente Clásico contra Racing, ganamos Por ti, por mí Hoy te necesito a vos, doble energía Hoy te necesito a vos, hay que dar vuelta una serie que estamos 0-1 abajo Es fácil, a muerte, hoy voy contigo Hoy te apoyo, Sebas Mañana final de Copa Libertadores con Roberto en la descripción Después de que él lo suba, dejo el link Roberto, ¿confianza para hoy? Yo confío en un 2-0 Pichi Yo ojalá que sea un 2-0 3-0, baile, festejo Terminamos todos contentos, abrazados A los 20 metros del partido, está resuelto esto Yo no quiero penales No quiero penales Quiero irme contento con 90 minutos Más no resisto Apenas ingresamos a la tribuna, este subfífero nos reconoció Hasta ahí, era un simple desconocido Pero a lo largo del video, se convirtió en un amigo Y absoluto protagonista Yo no quiero penales Yo no quiero penales Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Mira, mira, mira Lo ha pitao, lo ha pitao, lo ha pitao Lo ha pitao VAMOS VAMOS ¡Ojo! Un gol más, pasando pendiente. Necesitamos un gol más. Bueno, llevamos 24 minutos. Falta muy. Dale, bien, bien. Pásalo. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Tres! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Bien! 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 Mínimo uno más. Para tener utilidad. Tengo una mesa. Pero con cuatro o dos cosas. Nosotros. Sí, sí. Uno más. Uno más para una tranquilidad. Por eso van a tener que meter dos goles. Vamos a ver qué onda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Este domingo. ¡Este domingo! ¡Ay Dios! ¡Qué, la buena, sí, la mala! ¡Así son! ¡Vamos! Go, bota, bota, prometo, no es fake, que tiembla al suelo, el suelo tiembla, temblando, está temblando el pecho. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Hasta el final. ¡Falta! Es un penal con barrera. Queda nada. La última jugada. Ponte en la barrera. ¡Vamos! Esteban, espectáculo. ¿Cuántos likes de este partidazo? ¡Para! ¡Y suscriptores! ¿Cuántos hay? ¡Cuántos hay! ¡70.000! ¡Vamos, patibertadores! ¡Dale, rojo! ¡Dale, dale, rojo! ¡Dale, dale, rojo! ¡Dale, dale, rojo! ¡Dale, rojo! ¡Dale, dale, rojo! ¡Dale, dale, rojo! ¡Dale, dale, rojo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vámonos! Se armó Sensaciones de un partido en Argentina Lo vimos vuelta Es lo importante ¿Cómo te sentiste? Yo solo digo que no te temblores ¿La cancha se movía? Se movía ¿Te gustaba el segundo tiempo más o menos? Pero porque estaban cansados ya El primero lo dieron todo O sea, fue todo en el primer tiempo Pum, pum Solo llegaban gol Llegaban gol Guapísimo ¿Pero la experiencia PG cómo fue? Tremenda Independiente, te agradece tu suerte PG Baby